Hola a todos y les traigo un nuevo vídeo, estamos de nuevo en el canal en un nuevo vídeo de FIFA Ultimate Team y vuelve a ser un squad builder que os quiero traer, os traje uno sobre el equipo que tenía antes que valía unas 500k y os puse como algo así como el mejor equipo de 500k según mi opinión claro que os podéis hacer y ahora pues es una continuación de ese equipo no una mejora y podría ser mejor pero bueno me gasté mucho dinero en sobres para hacer los pack opening que todavía me queda uno por subir que ya subiré y podría estar un poco mejor pero bueno este es el equipo como veis el equipo ronda el millón trescientas mil monedas más o menos por lo menos es lo que a mi me ha costado varía y sube el precio entonces pues voy a enseñar como veis y el dinero que tengo ahora es que tengo inversiones como por ejemplo los sicárdicos os dije que compraséis que está subiendo el precio como la espuma la verdad que ya ha subido 30k desde que lo compré pero bueno lo primero si queréis que haga la review de algún jugador en particular me lo ponéis en los comentarios y haré una review con los goles por ejemplo de la cassette o de Griezmann a mi me parecen los más llamativos porque son las dos cartas así más pues las más caras y de los dos delanteros que es de los que se puede de los que se suele pedir review entonces bueno el banquillo da igual lo que tengo tengo una plantilla con la que juego de vez en cuando como veis tengo aquí al Tevez que me que me tocó las recompensas del FUT Champions y bueno portero portero Diego López la verdad que tiene unas estadísticas como veis a la izquierda bueno le voy a dar aquí para que lo veáis tiene unas estadísticas muy buenas y es que cuando me hice la me cambié la VVA porque la mayoría de las plantillas de la VVA yo antes tenía a Badland y a Lloris y Keylor no me gusta o Black no me fiaba del todo porque tengo un amigo que me decía que era muy malo o sea que no le gustó nada entonces no me acaba de fiar de todo pese a que seguro que es muy bueno y nada o sea ni Rulli ni ninguno entonces ficha Diego López que me parece un portero increíble es más metí un golazo con él un control de pecho y una volea en un córner que algún día lo subiré vastísimo luego la defensa Kurzawa SBC buenísimo cuando salió estaba regalado como veis no me convenció la otra vez que lo tenía que ser francés o Tremulinas o este no me convencía al físico porque es alto sí pero como no es muy rápido entonces no tenía mucho físico ahora que tiene más físico estadísticas increíbles parejas centrales Varane y Ramos poco que decir de ellos Varane un fichaje que encajaría perfectamente sería el Varane de las Champions que eso no lo fiché porque estoy con inversiones y cosas pero que seguro que es uno de mis próximos fichajes porque la verdad que me parece un central Varane buenísimo y las estadísticas del Varane de las Champions las podéis buscar que es que son una ida de olla 80 de ritmo tiene 83 de físico creo y 87 de defensa o una cosa así o sea tiene una burrada estadística luego Ramos me parece que es impresionante o sea yo creo que mejor que él o bueno ahora que están los Totti solo son Ramos Totti el mismo y sus versiones sí claramente y Boateng porque la verdad que me parece cojonudo pique Totti no tengo ni puñetera idea de cómo está y luego de Marcos tenía Carvajal antes me encantaba Carvajal me encanta de Marcos aquí podéis poner el que queráis yo tengo de Marcos pues no sé porque tiene más ritmo y me gusta mucho luego el centro del campo acaba de salir en son sí sí o sea que puede que que más adelante le fiche pero a mí el cambio que me gustaría tener y que podría haberle o sea podéis hacer un cambio si os este Griezmann porque por ejemplo mira Griezmann ahora os lo diré pero me costó donde está 370.000 si en vez de eso queréis tener al Griezmann normal y por un poco y a Pogba en vez de a estos dos en vez de a el Sonsif y a el Griezmann de la Champions pues es vuestra elección es un cambio lógico es un cambio que a mí me parecería lógico yo estoy muy contento así y me va bien pero a Pogba también me gustaría tenerlo lo que pasa que aún así me da palo ¿sabes? me puedo gastar 700.000 en un delantero pero 600.000 en un medio centro me da más cosa pero bueno a Matuidi ya os conté de él que me encantaba que me parecía buenísimo y que lo corta todo así que poco más que decir que lo enseñé del otro equipo en Sonsif también me gusta mucho he visto el Sif que le sube desde el ritmo pero 89 de físico una burrada 84 de defensa la verdad que corta bastante no se nota que sea lento no se nota un ritmo lento ni mucho menos entonces pues se está muy bien o sea a mí me gusta bastante y por eso yo solo le cambiaría por Pogba o por su versión superior además me encaja perfectamente con Matuidi con Ben Arfa o sea que es que encima hace la comp con todo luego aquí tenemos a Modric que cada vez que le uso me gusta más le llevo teniendo 3 Fifas aquí o sea con los mediocintos como veis no son tíos 201 goles 16 o sea 201 partidos 16 goles no son tíos con los que metan muchos goles porque yo aunque no les tenga en que defiendan vale pues sí que me gusta me gusta defender con ellos yo casi siempre juego en ofensivo o por decir siempre ofensivo ultra ofensivo si voy más apurado y aún así defiendo y corto muchos balones con perdón con los con los mediocentros entonces Modric me parece que aunque no tenga mucho físico tiene una buena defensa y que corta muy bien los balones aparte de que eso tiene un paso una visión espectacular un ritmo aceptable y un tiro también bastante bueno y luego ya en el tiro de ataque aquí también haría un cambio voy a puntualizar el primer cambio el primer cambio que a lo mejor hago en breve sería poner a Ben Jederif que me tocó en un sobre como veis pero le vendí sería poner a Ben Jederif que me han dicho que es que es muy muy bueno pero es que Ben Arfa a mí me encanta o sea como estáis viendo 4 de pierna mala 5 de filigranas, 123 partidos y 44 goles tampoco parece mucho pero es que claro teniendo los dos de arriba o sea comparte mucho los goles entre todos y la verdad que es el tío con el que mejor pego las faltas de todo el juego no sé por qué pero me encanta además ayer por ejemplo hablando con un amigo dijo es que cuando juegas con él se nota que es un tío que tiene clase y es que tiene clase y jugar con él o sea a mí me encanta y mete o sea lo que mete son golazos pero para golazos los que meten los dos delanteros que tenemos arriba que son Alexandre Lacassette y Antoine Griezmann tenemos aquí medio Francia, media liga BBVA que Lacassette Lacassette me parece simplemente que es la hostia o sea es la hostia tiene como veis las estadísticas ya más subidas que la carta de bigote que tenía en el último acaban de sacar también el shift que no sé en cuánto estará pero voy a esperar a ver si le sacan a porque yo no sé ahora no estoy para gastarme el dinero en él y tampoco me apetece prefiero hacer otros cambios y la verdad que tiene 91 de definición o sea tiene estos goles porque yo al principio no sabía que la pegaba así o sea la pegaba con él nunca me atrevía a pegarle con el R1 con calidad o sea eso lo hago siempre con Griezmann pero lo empecé a hacer con Lacassette y metiéndolo todo todo o sea es buenísimo es acojonante y es que es eso o sea con ambos como veis 87 de ritmo los dos 88 y 87 de tiro 81 de físico la Lacassette es súper físico Griezmann pese a tener menos físico remata muy bien también de cabeza es súper ágil o sea la carta es increíble este tiene eso 7 goles más o sea ahí tienen todos los mismos partidos están muy 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 parejos vale y lo que tiene Griezmann es la zurda o sea acojonante Griezmann te mete cualquier tiro desde cualquier sitio aunque te esté cubriendo cualquier defensa o sea es que da igual quien tengas delante que si encuentre el más mini walk con la zurda desde la banda derecha con calidad te va a encontrar la escuadra contraria y es que va a ser un golazo entonces pues este es mi equipo como veis no es un equipo para nada barato sumando todo pues serán como mil un millón trescientas mil monedas un millón cuatrocientos mil y desde que lo tengo la primera semana quedé en he jugado dos futchampions desde que lo tengo ya así del todo estructurado quedé en oro uno y en oro dos porque no tuve tiempo para jugarlo y demás pero bueno me parece un equipo que es buenísimo me encanta o sea yo estoy enamorado de mi equipo así que hay gente que está con equipos así muy buenos y que luego sea harto yo como veis a escala cassette le llevo usando ya a lo mejor seiscientos partidos entre otras versiones a matuidi igual o sea que es que me parece un equipo buenísimo y nada lo que he dicho al principio del vídeo si queréis que suba la review de algún jugador individual dejármelo en los comentarios y darle a like y suscribiros para más vídeos como este que ayuda a un montón el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós